Hola, bienvenidos a Hermosas Bendiciones. Suscríbete para más bendiciones. Leeremos en Salmo 42, 11. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Gloria sea al Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. ¿Cuál es el significado del Salmo 42, 11? Cuando enfatizamos lo negativo sobre lo que pasamos, lo rígido, injusto o que causa sufrimiento, podemos hundirnos rápidamente. Cuando recordamos la benevolencia de Dios día y noche, sin importar cómo, podemos sentir una sensación de fuerza y esperanza, hermanos. De todos modos, decide alabar a Dios en el siempre se encuentra la esperanza en gloria. Aleluya. Amén, hermanas y hermanos. Que Dios los bendiga de una manera especial. Es mi oración y deseo de siempre ser de bendición en sus vidas. Que Dios les guarde, que Dios les cuide. Y gracias por ver mi canal, hermosas bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.